Ancelotti era una especie de héroe para mí cuando yo era un niño, así que fue muy emocionante conocerle. El día que nos vimos, hablamos sobre cómo en el futuro se controlarían no sólo los aspectos físicos y psicológicos, sino también los tácticos. Me cayó en un estilo muy suyo, muy educado y amable, y me dijo, quiero que sólo te centres en lo físico. Yo me encargo de la táctica. Cuando miro el campo, veo cómo están los jugadores, veo lo que pasa y soy quien toma las decisiones. Hay veces quizás nosotros los aficionados o los mismos periodistas se pierden de lo que pasa en el cuerpo técnico y en el vestuario, y hay decisiones que están fundamentadas en datos y en evitar que un jugador se lesione y que a veces desde afuera no comprendemos. Bueno, tú habrás visto la película de Moneyball, de Billy Bean, digamos, aquel entrenador de béisbol, que usaba las estadísticas para tomar mejores decisiones, comprar muy buenos jugadores, pero a un precio muy razonable. El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Y para comprar victorias hay que comprar carreras. Al utilizar las estadísticas a nuestra manera, encontraremos un valor en los jugadores que nadie más es capaz de ver. Una de las oportunidades que tienen los clubes hoy, con nuestras herramientas, es poder simular no miles de partidos, sino miles, literalmente miles de temporadas en cuestión de minutos. El funcionamiento de este sistema es el siguiente. Cogemos datos que vienen de varias fuentes. Así, cuando un jugador está entrenando, le colocamos sensores. El más típico de los que utilizamos es el que a mí me gusta llamar sujetador deportivo. Tiene un monitor de pulsaciones, un acelerómetro en la espalda para observar cómo se mueven adelante y atrás, arriba y abajo. Y además, incorpora un sistema GPS para medir las distancias y la velocidad. La situación ideal es que los jugadores lo lleven en todos los entrenamientos. Pues cuanto más lo utilicen, más datos tendremos de ellos. Así, los análisis que hagamos serán más completos. Estos números te permiten alcanzar resultados, pero solo hasta un punto. Luego tienes que relacionarlos entre sí, y por eso se paga tanto a Rafa o a Ancelotti y demás profesionales. Porque ellos tienen que saber dirigir a los jugadores, manejar las situaciones y reaccionar a los lances del juego. El perfil del equipo que está trabajando con Rafa es interesante y muy diverso. Son científicos que trabajan con datos de forma que al observarlos se encuentren los mejores algoritmos para construir un modelo que permita predecir algo. También hemos incorporado gente que ha trabajado en Business Intelligence. Así que cada mañana, Rafa puede ver seis cuestiones, porque no necesita ver todos los datos. El tipo de preguntas que queremos resolver para Rafa son cosas como ¿Qué jugadores están en peligro de lesionarse? ¿Qué jugadores están en su mejor momento en cuanto a rendimiento? ¿Qué jugadores se acercan al punto de fatiga? Cuando vemos a un jugador, nos estamos fijando tanto en las medidas que obtenemos de sus entrenamientos, como en sus pulsaciones, o en la velocidad que ha obtenido corriendo, las aceleraciones y deceleraciones, el desequilibrio en las piernas mientras corre, para ver si tiene una lesión. Pero también tenemos en cuenta otra parte, que llamamos ratio de esfuerzo pasivo. Y le pedimos a los jugadores que nos respondan a preguntas como ¿Qué tal han dormido? O que nos digan su nivel de cansancio o de estrés. Y después del entrenamiento les pedimos que valoren si el entrenamiento ha sido duro o el nivel de exigencia desde el punto de vista del esfuerzo mental. Con toda esta información te haces una idea distinta de cada jugador. Si tienes unas instrucciones sobre cómo funciona un equipo, el entrenador puede empezar a tomar decisiones como quién descansa, quién juega más y cosas así. Espero que lleguemos a ser capaces de predecir cosas, porque aunque pensemos que el Real Madrid va a destrozar al otro equipo con un 7-0 y que Cristiano va a marcar 4 o 5 goles, luego vemos el partido y a menudo nos sorprende. Y eso es lo bonito de los deportes. Gracias.